No me falte la palabra ni el valor Para poder decirte lo que pienso Y una grieta para que puedas mirar Un corazón que no tiene descanso Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor Y un cielo que se nubla y se llena de rencor Y todo se define dependiendo de un color No sé lo que está pasando y todos los días me pregunto ¿Y dónde está el amor? Ella se me olvidó Pregúntate qué es lo que está pasando ¿Y dónde está el amor? Ella se me olvidó Es realidad, no sé lo que pasa No siento que la cosa no va bien En Puerto Rico seis meses reventaron a cien No se sabe que es quien Ya nadie dice amén Hay que dejarse de mal por el que nació en Belén Que todo está bien Eso era antes Si te atropiezas no hay nadie que te levante En el mundo están pasando cosas impolumnantes Si hay que meter por el que nació en Belén Si hay que meter por el que nació en Belén Si hay que meter por el que nació en Belén ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor, ella se me olvidó ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor, ella se me olvidó Que no me falte la memoria pa' contar Lo visto y lo que estamos viendo ahora Mi garganta si es que tengo que gritar Y que la libertad no venga en sueños Ay, que no me falte el aire cuando tenga que volver Que no me arranquen de raíz Solo se nace una vez Y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer Quiero que todo el mundo se pregunte ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor, el amor, ella se me olvidó ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor, ella se me olvidó ¿Qué? El amor, el amor, el amor, el amor, ella se me olvidó ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor, ella se me olvidó Es simple Doble U, por ejemplo Bronco de vista Víctor Nassi Nesti El profesor Gómez Sobrepasando los límites musicales Día a día demostrando que no hay límites en la música para nosotros El amor, el amor, ella se me olvidó El amor, ella se me olvidó El amor, ella se me olvidó Gracias por ver el video.